Información, análisis y opinión. Punto por punto. No está prófugo, pero se amparó el exrector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera, para evitar ser detenido, asegura su abogado. El delictivo que se le pudiera reprochar es que él está atento. Denuncian ex trabajadores de Cuernavaca al alcalde Antonio Villalobos en la Fiscalía Anticorrupción por Peculado. Ahorita vamos a presentar una en representación, bueno, la inicial y a partir de hoy se vienen todos los demás compañeros, conforme el Instituto de Crédito les vaya dando la información correspondiente. Será toda esta semana estar viniendo a denunciar uno a uno. Será 2021, un año de crisis en Morelos por el recorte al presupuesto para los estados y los municipios, admite el gobernador. Va a costar muchísimo todos estos recortes que nos han dado, pero es una pasión que la vamos a vivir durante el próximo año. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto por Punto TV y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Otra joven desapareció en el sur del estado, ahora fue en Tlaquiltenango. Se trata de Nancy Valeria. Pero mi esposa al perpetrarse de que ya no la veía fue buscarle, ya no estaba la niña, ya no estaba. No sé si le hablaron o tocaron el portón, no sabemos porque cuando ella llegó el portón estaba nada más recargada la puerta, no estaba bien cerrada. Deberán someterse a exámenes de control de confianza policías operativos de Cuernavaca, advierte el alcalde. Nosotros lo que a través del Consejo de Honor y Justicia tendremos que ver la lista de personal que se tiene que ir a los exámenes de control de confianza. Pese aumento de inseguridad, violencia y baja aprobación del gobernador de Morelos en encuestas, el PES confía en ganar en elecciones. Sin duda alguna yo creo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco tiene que informar de mejor manera a la opinión pública y a la sociedad en general para que esa percepción... El hermano del gobernador tiene otros datos. Dice que encuestas del PES posicionan bien al mandatario. Los tres gobernadores peor evaluados en esa encuesta son precisamente los tres gobernadores más conocidos. El gobierno de Morelos siempre ha sido una caja de resonancia a nivel nacional. No quisiera justificar y negarle los hechos de violencia que ocurren en el estado de Comunidad. Pero para bien o para mal, Cuauhtémoc Blanco es, yo creo que sin lugar a equivocarme, el gobernador más conocido. Acompáñanos en punto de las 8 de la noche este sábado por el canal 77 de ISI. Teme el Comité de Salud Capitalino por un repunte de contagios de coronavirus por no respetarse en buen fin disposiciones sanitarias. Arrancó en Yautepec el alcalde la construcción del parque infantil que asegura será el más grande en Morelos. Lo acompañó el gobernador. Hoy iniciamos este proyecto que hasta que se confundió con números entre 12 o 13 millones donde haremos un parque infantil que pensamos y queremos que sea el más grande, el más divertido en nuestro Morelos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido no sin antes desearles una excelente tarde. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima. Punto por punto.